La muestra va a estar hasta el 23 de agosto, que cierra con la noche de los museos. Los horarios de visita son por la mañana de 9 a 13 y por la tarde de 16 a 20. Toda esta obra no se conoce, entonces es muy importante y esa es la intención que tienen los coleccionistas, de mostrar y que se conozca esto en toda Argentina, inclusive en América Latina. La muestra está dividida por salas que tienen distintos colores y nos muestran distintas temáticas. Empezamos por la sala roja, que trata sobre toros y toreros, que es una temática muy abordada por el artista. El tema del toro es como símbolo de lo hispano. Después tenemos la sala naranja, donde se divide en homenajes, donde él realiza homenajes a amigos y a personas allegadas a él. Y encontramos la serie de la guerra y la paz, que están muy relacionadas con el Guernica. Tienen que ver con las guerras mundiales, con la guerra civil española, y donde la imagen de la paloma va a ser muy importante como símbolo de la paz. Después tenemos la sala verde, que trata sobre el artista y la modelo, donde él muestra a las distintas mujeres que fueron sus modelos. Tenemos la sala amarilla, que ya es en la última etapa de su vida, donde él se va a vivir a orillas del mar Mediterráneo, ya han pasado las guerras mundiales, y él es como que vuelve a encontrar la alegría de vivir, y ya se muestra otro colorido y otra temática que básicamente son de los bacanales. Estas obras pertenecen a coleccionistas argentinos, o sea, están en la Argentina y son algo muy importante, que son series completas. De las series que realizó, de las distintas temáticas Picasso, son completas. Y además cuentan con certificación de Picasso. A las estampas no las realizó Picasso en sí, sino que él, como muchos otros grabadores, lo envió a una imprenta a que se realicen las estampas. Ahora, en vacaciones de invierno, el taller para niños. Después, durante ya la semana que viene, que empiezan de nuevo las clases, ya vamos a tener visitas guiadas para las escuelas específicas, que tienen que llamar, sacar turno acá en el museo, y también visitas guiadas para todo punto. En el taller para niños se llama Mi gran Picasso. Partimos de una visita guiada, donde le contamos a los chicos de qué se trata la muestra, quién era Picasso, las distintas temáticas que aborda. Bueno, ahora vamos a trabajar con collage, que es una técnica que aborda Picasso, realizando móviles. Gracias. 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 Gracias.